Bienvenidos a Vamos a Cocinar. El día de hoy estaremos preparando esta deliciosa ensalada mexicana de pasta con elote. Es muy fácil y práctica de preparar y sobre todo es ideal para esta semana festiva donde los mexicanos estamos festejando nuestra independencia. Es muy ideal para compartirla y para disfrutarla y sobre todo es a muy bajo costo. Quédense conmigo para ver los ingredientes y la preparación de esta receta. Primeramente vamos a estar cocinando esta pasta de conchitas que yo escogí el día de hoy. Tú puedes usar cualquier pasta que a ti te guste. En un sartén o una olla ya con agua hirviendo voy a agregar un poco de sal. Agrego la bolsa de la pasta y yo sigo las instrucciones de la bolsa. La dejo cocinando 10 minutos hasta que ya esté suave pero que no esté sobrecocinada. La voy a cocinar a fuego medio bajo y moviéndola como unas dos veces dentro de ese tiempo de 10 minutos. Después de los 10 minutos la agrego a una coladera y la dejo escurriendo por un rato. Y la voy a llevar al refrigerador hasta que ya esté bien fría la pasta. Te recomiendo que uses la pasta fría para que sea más manejable y no se te rompa al momento que la mezcles con los otros ingredientes. Bueno en este bol ya agregué la pasta y voy a estar agregando los siguientes ingredientes. Voy a estar agregando una bolsa de 10 onzas de granos de elote ya descongelados. Puedes usar los frescos también. Media taza de cilantro picado. Un chile jalapeño picado y si no te gusta mucho el picante puedes quitarle las semillas. Media taza de cebolla morada picada o puedes usar cebolla blanca también. Y yo estoy usando un tercio de taza de queso feta pero puedes usar queso parmesano o cualquier queso de tu preferencia. Un cuarto de cucharadita de ajo en polvo. Un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida. Yo estoy usando un cuarto de cucharadita de chile cayenne en polvo. Esto es para darle un poquito más de sabor pero es completamente opcional. Si no quieres no tienes que usarlo. Y un cuarto de cucharadita de sal. Ahora voy a mezclar un poco antes de preparar el aderezo para esta ensalada. Para el aderezo necesito una taza de crema agria. Media taza de mayonesa y yo estoy usando la mayonesa que tiene aceite de oliva. El jugo de un limón verde. Un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida. Un cuarto de cucharadita de ajo en polvo. Mezclo todo muy bien. Y ahora agrego el aderezo a la pasta y voy a mezclar hasta que todo esté bien cubierto. Y yo serví esta pasta en un refractario con unas hojas de lechuga por la orilla. La verdad que se ve muy apetitosa y muy bonito los colores. Me encantó el toque que le da el chile serrano, los elotes y el toque de queso feta también que es mi queso favorito. La verdad que es una pasta salad o ensalada de pasta muy deliciosa. Superó mis expectativas y la verdad te la recomiendo para que la compartas con tu familia o con tus amigos. Amigos espero que les haya gustado esta receta, que la preparen y la compartan y espero verlos para un próximo video. Les deseo un excelente y bendecido día.